Quiero que escuche usted el canto de la chicharra, oiga. El canto de la chicharra. Voy grabando estos pezajes que ustedes quieren que vean. Estamos aquí por la carretera Almolonga. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted el pepe y la chachalaca. Hace un momento se escuchó, pero ahí está el pepe. Oiga. Y obviamente también se escucha la chicharra. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted. Quiero que escuche usted el canto de la chicharra. Y quiero por aquí hacer una pausa. Y que vean estos paisajes. Vea, oiga nada más. Escuche la chicharra. Ya es abril y ya es tiempo de calor. Por favor. Se escucha el pepe a lo lejos. Ahí está un cañal. Se escucha. Se escucha mucho. Muchas cosas mías por aquí. Aquí está un cañal tierno. Y yo con este paisaje me despido amigos. Muy amable. Muchas gracias. Y espero les haya gustado este. Estos bellos paisajes que se encuentran aquí. Entre el lugar que se llama de la colonia 6 de enero a Almolonga. Y Tepetates. Y camino a... Oiga la chachalaca. A ver si la logro de escuchar. Pero por allá se escucha la chachalaca. Y se escucha la chicharra. Que tengan un excelente día. Me dio gusto saludarlos. Que se la pasen muy bien. Muy amables. Hasta la próxima. Gracias.